¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero animar al de Murcia todos los domingos Hola, buenas y bienvenidos Con nada se puede comparar Y por más que pase el tiempo Soy Alex Parsons y comienza Van Real Murcia Podcast Y esta semana contamos con la presencia del sempiterno Javier Riquelme Hola Javier Hola, muy buenas Bueno, esta semana yo creo que es de las mejores que estamos teniendo esta temporada Con una genialidad de Santíjar en el minuto 93 Y vamos a comentar todo lo que dio de sí el partido Bueno, el partido clave de esta semana También tenemos Alberto Cárceles Hola Alberto Hola Hola, muy buenas Pues un programa con un sabor bastante bueno Merecibamos ya una victoria así Una victoria muy buena ante el líder y tres puntos que son más que oro Y más adelante se incorporará con nosotros Alberto Heredia Bueno, pues vamos a empezar Arrancamos con el resumen del partido del Extremadura-Real Murcia Todo tuyo Riquelme, dentro vídeo Bueno, empezamos con la alineación en la que no hay cambios en la defensa Si en el centro del campo entra Llorente con Carnicer y Armando Formando ese tribote Quitando a David Sánchez de la titularidad Y con la banda izquierda cambiada En este caso teníamos a Les del Toledo por esa banda Empezó el Extremadura bastante fuerte Como estamos viendo Y aquí estamos viendo ya Por esta banda el daño que hacíamos El aviso que iba a dar Chamorro Con ese cabezazo Ese centro magnífico de Fournier que ha crecido increíble Y bueno Casi marca en ese larguero Anteriormente creo que ya tuvimos uno parecido Que no lo hemos visto en el resumen Pero centro parecido Y aquí estamos, una falta lateral Volvemos a tener problemas en esos centros Y aquí como se quedan tres jugadores del Extremadura bastante solo Y Biel que no sale muy bien No, y aquí Biel, fíjate Ese larguerazo de Jairo Vélez de Murcia Que casi adelanta el Extremadura Que zapatazo Biel otra vez, no está bien la salida Y ya estamos en la segunda parte Momentos de sufrimiento Momentos en los que no iba a tocar pedir la hora Firmar el empate Pese a la gran primera parte que hicimos Que no hay que olvidarlo En la que el Murcia tuvo mayor control Pero la segunda parte fue Dominio de Extremadura 100% Es que es un partido de pocas ocasiones de gol Pero sí que hubo mucho centro del campo Mucho juego Y además muy interesante Claro, precisamente eso Lo que vienes comentando Lo dijo Salmerón en la rueda de prensa Que ellos en la segunda parte Tampoco estaban tirando muchísimo Pero fíjate como Como dominaban Claro, no tiraban a la puerta Pues así no se puede ganar Aquí ya nos tenían desarbolados Estábamos contra las cuerdas La defensa sufriendo bastante El Murcia mostró dos caras Una buena en la primera parte Pero sobre todo a raíz de la marcha de Carni Cerró otra vez con molestias Tuvo que abandonar el tren en los juegos Y desde la salida del juego de los grana El Murcia lo notó Porque perdió completamente el control Del balón que sí tenía en la primera parte Y a partir de ahí fue cuando El extremador empezó a apretar Y encerrar al Real Murcia Y a punto estuvo de conseguir el gol Los tres cambios fueron otra vez Por lesión Tanto el de Jordan Como el de Juanra como acabamos de ver Y el de Carnicet Gente que no está al 100% O que se lesionaron En el mismo partido Y bueno Volvía A poner el centro lateral En Extremadura Nosotros volvíamos a sufrir Pero bueno Aquí estábamos aguantando Lo que Lo que es el partido Minuto 85 Iba a llegar La genialidad De Santijara Ahora la veremos Estamos viendo como estamos sufriendo Increíble Y primero Sí, sí Fíjate aquí Llorente Que no entiendo Por qué se va al suelo Porque podría haber seguido la jugada Muy torpe Ahí Llorente Se tira mal Que ahora lo hablaremos A mí me gustó En fase defensiva Pero en fase ofensiva No tanto Y aquí estamos viendo La peña de Santijara Espectacular Esa jugada De jugador De otra categoría Y ese centro Al que no llega Chamorro Por dos centímetros Casi Fíjate que chamorro Grande Y no llegó Ahí Santijara Estaba avisando Lo que iba a venir Pocos minutos después Luego Si os parece Hablaremos más en profundidad De Santijara A mí me parece un jugadorazo Tenemos Por ejemplo A Ale Pues bueno Le gusta Pero pide más de él Luego comentaremos un poco Y aquí estamos viendo Esta jugada Magnífica Que va a salir En todos los sitios Santijara Del centro del campo Cómo la conduce En el minuto 93 Bueno Esa velocidad Y ese disparo cruzado Buenísima La jugada Hay que Ver el inicio De la jugada Es un pelotazo De Ortiz La baja chamorro Con ese Por centro físico Y Santijara La recogía De ese jugador Increíble Destacar sobre todo Bueno Mucha gente ha hablado De la pasividad Un poco En la defensa Del Tremadura Pero para mí Es un golazo Al final Es un golazo No tiene cruces Pegarte esa carrera Y más Santijara Que durante los 90 minutos Había hecho Un desgaste físico Muy, muy Muy grande Pegarte esa carrera En el minuto 93 Llevando el gol A tu campo Porque cuando tienes Medio campo entero Y luego Finalizar la jugada De esa forma Para mí es un auténtico Golazo Pese a que Es verdad que La pasividad O la fragilidad De la defensa De Extremadura Es bastante grande Y si os parece Vamos a hacer un paréntesis Que creo que Alberto Eredi Está ahí adentro De la llamada Sí, sí Por aquí estoy Ahí está Alberto Me he hecho de robar Como el gol De Santijara Pero aquí estoy A por todas Cuando quiera Ya puedes participar Como siempre Y creo que Le iba a decir algo A mí Pues creo que Que el partido Fue sufrido Un ejemplo Del estilo De Salmerón Pero al final Los jugadores Que hemos fichado En verano Se tienen que irnos dando Y la gran inversión Hecha en jugadores Como Santijara Pues se vio reflejado En el partido De ayer Y consiguió Un tanto fabuloso Maradoniano Está apodándolo La prensa Hombre El gol El gol es increíble Yo siempre he sido Muy defensor De Santijara Me parece un gran jugador Es verdad que Se le puede exigir Más en defensa Pero es que Al final Si le exigen En defensa No puede Sacar esa magia Que tiene Y hacer estas jugadas Yo creo que Es un jugador Que muy bueno Que quizá Ayer no participó Del todo Pues quizá Podríamos haber puesto Más centros Desde su banda Pero es un jugador Que tiene ese titularísimo Y lo estamos Lo está demostrando En Cartagena Hizo un gran partido Y hoy Pues fíjate Bueno Gran partido El problema Es su fase defensiva Que es muy deficiente Pero Ahí ha puesto El tribote Salmerón Para intentar Contener eso Que también podemos Hablarlo Si os parece Ese tribote El propio de Salmerón Con Llorente Carnice Y Armando A mí me gustó Mucho más Que el de Cartagena Con David Sánchez Es que David Sánchez No está Es un tribote Es un tribote Bastante más Bastante más Sofrensivo Aparte de que David Sánchez Yo creo que Se reflejó Nada más salir Porque me sorprendió Que un tío Con la veteranía De David Sánchez A los 30 segundos De salir Vea la cartulina amarilla Eso demuestra El bajón De nivel Que tiene David Sánchez Esta temporada Y sobre todo También con el tema Del gol De Santi Jara Ya que Está aquí Bueno Tenemos a Alex Demostrar que El gol Creo que también viene Gracias un poco Al karma Llamando así Por Alex Porque justamente Nosotros hablando Por el grupo De Fan Real Murcia Justo 4 minutos Antes del gol De Santi Jara Dijo Alex Actualmente Santi Jara Es un jugador Muy sobrevalorado 4 minutos después Bascó Santi Jara O sea que El contrabas Al final del Murcia Que si quieres Nos escriba por Twitter Dándole las gracias A Alex Parson Porque sin duda Yo creo que la victoria Del Murcia Buena parte La tuvo el karma De Alex Parson Es una jugada Muy aislada Bueno La verdad es que La he hecho dos veces En el partido Está muy bien Pero yo sigo pensando Que Santi Jara Está sobrevalorado Si su papel En el Real Murcia Es el gol Del otro día Hay partidos En los que No aparece No ha aparecido En Cartagena Perdimos Buena parte Por su culpa Por ese fallo De marcaje Que tuvo En el primer gol La verdad La verdad Que también Yo también Yo pienso que Como Riquelme Santi Jara Es un jugador Muy 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 bueno Para el Real Murcia Un gran refuerzo Este verano Pero sobre todo Es verdad Que le falta Un poco más Las tareas defensivas O posiblemente También el tema De Cartagena Haya sido Mala lectura También un poco De Salmerón Porque puso De extremo A un jugador Que la de la defensiva Baguea mucho Y ahí fue donde El Cartagena Hizo sangre En el derbi La semana pasada Sí Y mejorar Y mejorar Y mejorar muchas cosas Y tampoco Hay que lanzar Las campanas Al vuelo ahora Bueno Eso es como En Cartagena Si no llegan A marcar ellos Y el gol De Chamorro Pues Chamorro Hubiera sido El héroe del partido ¿No? Exacto Pero estamos viendo Partido 100% Salmerón Meterte atrás Sufrir Aprovechar las que tienes Y ya lo dijo Salmerón Roger Brinson Él tiene muy claro Que los últimos minutos Los equipos Sobre todo Los equipos Que tienen que ir a ganar Como puede ser El caso de Extremadura Se van a abrir atrás Y es cuando el Murcia Tiene que aprovechar El cansancio Y esos espacios Para marcar la diferencia Como fue en este caso Hay que darle mucho valor A la victoria del equipo Que todavía no lo hemos comentado Seis bajas Algunas de ellas Muy muy importantes Como Pedro, Curto Y el Adi Y aún así No solo controlamos El partido Hasta que nos falló El físico Sino que Yo creo que Hemos merecido ganarlo Sí Y una cosa Que quería resaltar También Es la Se habla mucho De Santijara Del gol y tal Pero la mejoría De Orfila En el centro De la defensa Es espectacular Desde que llegó Salmerón El partido Que hizo ayer Fue Y Fornier Fornier Yo quiero Yo creo que por fin Después de varios meses Donde Fornier Dejaba mucho que sea Donde incluso Mucha gente Echaba de menos a Pumar Que ya ves tú La última temporada De Pumar Que vaya pesadilla Cada domingo Nueva condomina Parece que De Salmerón Hemos recuperado Ese Fornier Que fue el año pasado Con la cultural Y hay que destacar Los dos centros Que pone El que puso La semana pasada En el cartagón Con el gol de Chamorro Y el que puso ayer Para que en la jugada Que Chamorro Estrella en el balón En el larguero Dos centros Que la verdad Que son una auténtica De Liga Pero es que Perdona que te interrumpa Requiemme Hemos recuperado A Carnicer Hemos recuperado De alguna forma A Chamorro Porque este Chamorro De estos dos últimos partidos Es otro jugador Hemos recuperado La defensa El técnico Que no nos gusta Prácticamente a nadie Porque es muy amarrategui Está haciendo Una labor excepcional Yo quería hablar Precisamente de Chamorro Porque Tengo algo Y tengo palos para todos Es verdad que El resultado al final Pues bueno Me da la razón Pero Alberto también Está muy en contra Alberto Gácer Está muy en contra De Chamorro Yo Chamorro No lo veo El delantero titular Del Murcia Que no va haciendo Pero yo veo Un delantero Para meter Los últimos 20 minutos Y meterle centro Como estamos haciendo Ahora mismo Me parece que ha crecido Una barbaridad Que ese gol Le ha quitado la presión Y fijaros Que bueno Es otro Sí es otro Pero A ver obviamente Yo cuando Cuando hace Chamorro Hace buenas Estaciones Yo lo Hay que decirlo Está claro Igual que cuando Se hace mal Se dan palos Hay que decir que también Chamorro ha cambiado mucho Pero yo sigo pensando Lo mismo que Chamorro Para mí al final Un delantero Es verdad que las situaciones Que están haciendo Son muy buenas Pero al final Un delantero Vive los goles Y yo realmente Todavía tengo muchas dudas Sobre Sobre Chamorro A quien quiero ver yo más En el equipo titular Es a Jordan Es un jugador Que nos oxigena mucho Cada vez que coge la pelota E intenta su jugada individual Saca faltas Saca tarjetas Para los rivales Y bueno Si se le da una continuidad Puede crecer muchísimo En este Real Murcia Y eso Que no está jugando En la posición Que mejor le viene Que es la media punto Estamos viendo Más tirada a banda Claro Con este tribute O juega en banda O lo va a tener difícil Contar con minutos Sobre todo También en banda También destaca Porque al final Como es un jugador Con esa electricidad Que tiene a la hora de velocidad Incluso a mí Con los partidos Que también ha jugado Entre media punta Y la banda Me está también gustando Mucho en la banda Por eso Porque tiene esa electricidad Esa velocidad que tiene Y sobre todo Esa forma de encarar Que también como Posiblemente a lo mejor En la media punta Pierda un poco más De valor Sabes que obviamente Cuando estás en la banda Esa electricidad De correr Esa velocidad Te viene muchas mejor A veces Que jugar como en la media punta O jugar como por detrás Del delantero Y a mí me parece Que también aporta Equilibrio Porque como bien decíais antes Santi Jara En labores defensivas Es un poco dejado Por decirlo De alguna manera Y él Como centrogampista Se ocupa de la parcela Un poco más defensiva Y equilibra un poco más Al equipo En esas dos líneas De cuatro Bien vamos con los resultados De la decimoquinta jornada Que son Lorca Deportiva 3 Las Padmas Atlético 2 Real Betis B3 El Jumilla 3 Melilla 0 Mérida 1 Écija 1 San Fernando 1 Elegido 2 Córdoba B0 Recreativo 1 Marbella 0 Marbella 0 Linense 3 Granada B3 Badajoz 0 Cartagena 0 Ucam C Ucam 0 Villanomense 0 Extremadura 0 Real Murcia 1 Y la tabla de clasificación Pues bueno El Cartagena Momentáneamente Ejercerá La tarea De líder Con sus 27 puntos El Extremadura Le sigue a un punto Y bueno Cierran la zona De playoff Écija Y Marbella Con 24 puntos Y nosotros Estamos en una Muy buena Séptima posición Quien lo iba a pensar Tan solo A un punto De la Ucam Y bueno Estamos a dos puntos Del tercero Y a cinco Del líder Un mes Excepcional Vosotros Que pensáis Además Un mes Bastante positivo Porque en los últimos Cinco partidos Si no me equivoco El Real Murcia Ha ganado cuatro Solo ha perdido uno Que fue ante el Cartagena Y precisamente Fue el equipo Alpinegro El único equipo Que ha conseguido Marcarle a este A este Real Murcia De Salmerón Destacar la buena dinámica Y sobre todo La fortaleza defensiva Que con el trago Desatrás No hemos conseguido ver Bueno Que ahora Vienen partidos Bastante Aseguibles A priori Bueno Aquí tenemos En imágenes El encuentro Que disputaron El Badajoz Y el Cartagena Si Es nuestro próximo rival Claro Lo que está diciendo El Badajoz En principio Está la zona baja El Betis Está en la zona baja Luego es verdad Que bueno El Lorca Está en la zona baja Aunque parece que está mejorando Y lo tenemos Si es verdad El Linense Pero bueno En principio El Linense En el último El Linense Llinense lleva Dos empates Y dos derrotas Al final El Linense Ese equipo Que empezó Como segundo Liderando la clasificación Ha pegado Un buen bajón Importante Mira yo pienso Que ese partido Se va a perder Pero no porque sea El Linense Sino porque se juega Fuera de casa Y la última jornada Antes de las vacaciones De futbolistas Y en esa jornada Si tiramos de estadística En la Quiniela Hay mucho uno Pero mucho Puede haber ahí Una relajación De los futbolistas Que están con la cabeza En otro sitio Y esos partidos Se pierden Fuera de casa Muy fácilmente Tan fácil Como se ganan en casa Que el campo Del Linense Tampoco es un campo fácil Recordad que el año pasado Creo que el Linense Nos ganó 3-1 Y el gol del Murcia Llegó en el minuto 80 y pico Al final El Linense Se puso con 3-0 En el marcador Pero bueno Al final Destacar los 3 partidos Que vienen Que yo creo que es Muy bueno Para que el Real Murcia Vuelva a sumar 9-9 Con dos partidos En casa Y como bien ha dicho Riquelme Ante equipos Que están en la zona Baja de la tabla Pero matizarte Que una cosa Tal vez sin importancia Que el partido Que jugó el Real Murcia Contra el Linense No fue en su estadio Fue en otro Y con un Cep Ya sabemos Como estaba En situaciones muy malas Y el campo Donde habitualmente Juega el Linense Es un estadio Muy abierto Con mucho viento Césped artificial Y ahí tal vez No firmar un punto Porque somos en Murcia En segunda vez No podemos firmar un punto Pero Tal vez un empate No sea malo del todo Y en la jornada Sobre todo Sobre todo fuera de casa Ganar en casa Y empatar O ganar Fuera Pero no perder Bueno Heredia Heredia A ver un momento ¿Qué te parece a ti La enfermería del Real Murcia? ¿A qué se debe? ¿Por qué tenemos Tanto jugador lesionado? Bueno pues Sumado a aquel estado De las instalaciones Que utiliza habitualmente Real Murcia No está en perfectas condiciones Por no decir En malas Pues sumado a eso Yo creo que la preparación física En verano No fue Ni mucho menos la correcta No es normal Que haya tantas lesiones musculares Dejando la lesión De Víctor Curto Que fue un accidente aparte No es normal Que haya tantos lesionados Y que los jugadores Lleguen asfixiados A finales del partido En Cartagena Hubo tres cambios Porque los jugadores No podían más Y Este fin de semana De Extremadura Juanra se retiró Otra vez lesionado Entonces Es una situación Bastante preocupante Juanra estará disponible Para el próximo partido Porque a mí Fede Vega No me acaba de convencer Pues Que ese comunicado No ha salido Hombre Si al ser pinchazo Como mucho Un par de semanas Puede ser Pero claro Que yo que sepa Parte médico Y notificación del club Todavía no No ha salido Pero también depende De lo que sea La parte del 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 desgarro Que haya tenido Porque vamos De todos modos Tampoco ha salido Comunicado Pues ya son siete bajas Alex Fíjate que Lo que te Lo que comentabas De que no te terminabas De fiar De Fede Vega Pues el Real Murcia Tiene cedido A Adrián Montesinos Y a Andrés Andrés Campoy En el Jumilla Yo he estado pensando Esta tarde Dándole vuelta A ese tema Porque tampoco Me convence mucho Las actuaciones De Fede Vega Y a lo mejor Y a lo mejor Lo idóneo sería Darle oportunidad A la gente De la casa Y Es verdad que Con rescindir El contrato De Fede Vega Tendrá tela Pero No hace falta Montesinos Montesinos Y Campoy No están jugando Ya pero bueno Yo creo que tampoco Hace falta Más que nada Por el tema De De Económico Porque yo supongo Que tendrás que apagarle Al Jumilla El tema De rescindir Cesión Pero tienes En la cantera A un jugador Que ya lo vimos Contra el Barça Que no es el cribano Que lo tienes aquí Y la verdad Que el zagar Para ser su primer partido Con el Real Murcia Ante un Ante todo Un Barcelona Para mí la verdad Que no me disgustó Para nada Y yo realmente Si Juanra no llega A este partido Prefiero poner al cribano Antes que A ver También tenemos La opción De Orfila La banda derecha Y Mateo Que vuelva a ser Centra con Ortiz Que es una opción Yo como estoy comentando Llega Mateo Mateo está recuperado ya Sí Dicen que sí Pero bueno Lo que estáis diciendo Montesinos Y Campoy No están jugando Especialmente Montesinos Creo que No entra ni en las convocatorias Y lo que estáis diciendo Federica Que cobra una barbaridad Vino aquí Con una ficha de segundo Y fijaros El rendimiento Que está dando Que es suplente De un suplente Ahora mismo Su situación en plantilla Y ganando Un pastillar 80.000 Bueno Pues Vamos a dar Paso A nuestra Sintonía De cierre Y como ya es costumbre Vamos a A darle a Alberto Heredia Ese minuto Para que se Dirija Galafi Pues 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 con Parece que la suerte Ayer nos dio Nos dio una pequeña esperanza De que Se quiera asomar Quiere tocar nuestra puerta Con ese gol En el minuto 93 Y metiéndonos Arriba de lleno A dos puntos de playoff Y a cinco del líder Yo pienso que Si hay un año Para campeonar grupo Es este Viendo el nivel De los equipos Y el camino Sigue El sábado a las siete Contra el Badajoz Bueno pues Nos vemos En el próximo programa Muchas gracias Por haberme invitado A estar con vosotros Adiós Alberto Cárceles Bueno La verdad que En las previas Del programa La semana pasada Yo creo que No se pudo poner Mejor en escenario Hablamos de que Si un empate En Extremadura Podía ser positivo Si Cartagena Y los de arriba Pinchaba Pues justamente Han pinchado Los de arriba Y el Real Murcia No solo ha empatado Sino que ha ganado O sea yo creo que El escenario Más que perfecto Y si nos decían esto La semana pasada Andábamos con un canto En los dientes Pero sobre todo Paciencia Al final Como hemos dicho Que dan tres partidos Por delante Que se pintan muy bien Para sumar Otra vez Para sumar 9-9 Que ya nos meta Completamente lleno En la pelea Pero sobre todo Paciencia Porque la segunda vez Y más este grupo Es muy igualado El Real Murcia En el minuto 90 Recordad que con el 0-0 Estaba a tres puntos Del descenso Y fíjate Con el gol Ya se engancha Con el play-off O sea que Al final la segunda vez Es eso Y a ver si conseguimos Que por lo menos La suerte Que nos ha ayudado En este partido Contra Extremadura Nos ayude ahora Con los jugadores Y empecemos a recuperar Filas Y a recuperar guerreros Para este final De tramo del año Bueno pues Nos vemos en Nueva Condomina El próximo sábado Sí, hasta la próxima Adiós Adiós Javier Riquelme Suscríbete duramente Exacto Hemos superado ya Los 100 suscriptores De una barbaridad En el canal de YouTube Y en el canal de YouTube Y más Y en Twitter Vamos Todavía Yo no sé Perdió la cuenta Más de 1600 Y bueno Lo que he comentado Estamos sobreviviendo A pesar de De las bajas De las lesiones Estamos teniendo Esa buena suerte Que aquí No suele venir mucho Así que vamos a aprovecharlo Y como han dicho anteriormente Los Albertos Vamos a tener Esa gracia De ganar en casa El sábado Y meternos en la pomada Por primera vez Esta temporada Bueno A ver si es cierto Nos vemos en Nueva Condomina Adiós Adiós Cosico Nuevo entrenador Del Elche Y es que Ya lo decía yo Por Twitter Este verano Cuando el Elche Fichó a Rafa Y vi Todos los nombres Nombres Que estaba fichando También Dije Uy 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 Ahí hay Pucho gallo Para tan poco corral Y que os voy a decir A vosotros Si vosotros Si vosotros Sois el Real Murcia El próximo sábado A muerte Con el equipo Todos al campo A ver si podemos celebrar Una nueva victoria Grana En fin En fin Como siempre Os emplazo Hasta un Próximo Episodio El próximo sábado El próximo sábado Gracias por ver el video.